La Gaza 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 Hazle caso a tu hermano ¿Por qué? Soy mayor que ella Pero ella es mujer Siempre igual Al gato le gusta comer en la mesa Y no le dejan A mí me gusta comer en el suelo Y tampoco Cuando seas mayor mandarás a tu casa al galán Sí, sí Todos los años diréis lo mismo ¿Cuándo somos mayores, abuelo? Pronto Cuando sepáis leer y escribir Pero es que si no nos mandan a la escuela Nunca aprenderemos Los niños tienen razón Son ya crecidos Deberían ir a la escuela No irán Para ir a la escuela hay que pasar por el río Y no quiero que mis hijos se acerquen al río Todos nosotros van Y las chicas también ¿Por qué no podemos nosotros pasar el río? Ojalá nadie de esta casa se hubiera acercado a él ¡Ay, basta! De esas cosas no se hablan ¿No querías hacer una torta de maíz? ¡Vamos! Que el horno ya se estará enfriando Lo pondremos al rojo otra vez Yo te ayudo ¿Y yo? ¿Puedo ponerle un poco de miel encima? Y debajo le pondremos una hoja de higuera Para que no se entreguen el escondo Y tienes que ir aprendiendo Pronto será mujer Y además eres la única de la casa No deberías hablar así delante de los niños Están respirando siempre un aire de angustia Que no les deja vivir Era su hermana No quiero que la olviden Pero es que son niños Ellos tienen que correr al sol y reír a gritos Un niño que está quieto No es niño Por lo menos a mi lado están seguros No tengas miedo La desgracia no se repite nunca en el mismo sitio No pienses más ¿Haces tú otra cosa? Aunque no la nombres Yo sé en qué estás pensando Cuando te quedas horas enteras en silencio Y se te apaga el cigarro en la boca Tienes una casa que debe volver a ser feliz como antes Antes era fácil ser feliz Estaba aquí Angélica Y donde ella ponía la mano Todo era alegría Te quedan los otros tres Piensa en ellos Hoy no puedo pensar más que en Angélica Es su noche Hace cuatro años Cuatro años ya Buenas noches de luna para viajar Ya está ensillada la yegua ¿Ensillada? ¿Quién te lo mandó? Yo ¿Y a ti quién? Martín quería subir a la braña Apartar él mismo los novillos para la feria ¿Y tenía que ser precisamente hoy? Una noche como esta bien podría quedarse en casa La feria es mañana Si él lo prefiere así bien está ¿Manda algo mi ama? Nada ¿Vas al molino hasta ahora? Siempre hay trabajo Y cuando no Da gusto dormirse escuchando cantar la cítola y el agua Además el molino está junto al granero del alcalde Y el alcalde tiene tres hijas mozas Cada una peor que la otra Dice que envenenó al perro Porque ladraba cada vez que un hombre saltaba la tapia de noche Dicen, dicen Y también dicen Que el infierno está empedrado de lenguas de mujer Y a jamariciosa Yo la guardé mi ama Sí, sí, malicias Como si uno hubiera nacido ayer Cuando va al molino lleva chispas en los ojos Y cuando vuelve lleva un cansancio alegre a la cintura Vamos No callarás mujer siempre igual ¿Yo? Si no es por decir mal de nadie Si alguna vez hablo de más Por desatar los nervios Como si rompiera platos Es que si era esto Usted siempre haciendo misterios por los pasillos Esos niños de mi alma que se han acostumbrado a no hacer ruido Como si anduvieran descalzos Y el ama siempre con sus ojos fijos Es que si no hablo yo ¿Quién haré de esta casa? Ay, pelo No es día de hablar alto Callando se recuerda mejor Pero piensa que yo lo olvidé La vida no se detiene, mi ama ¿De qué le sirve correr las cortinas Y empeñarse en decir que es de noche? Al otro lado de la bandera Todos los días sale el sol Y para mí no Hágame caso, ama Para limpar el par El cuarto de Angélica Y está aquí una vez Se ha basado en las de hilo Que se están enfriando Bajo el polvo del arca Es que ni el sol Tiene derecho a entrar en su cuarto Ese polvo Es lo único que me queda en aquel día No te canses, mujer Es como el que lleva clavada una espina Y no se deja curar Ay, bendita espina Prefiero cien veces Llevarla clavada en la carne Antes que olvidar Como todos los otros Eso no No decir una cosa No quiere decir Que no se sienta Ni que cuando yo me casé Pensé que mi marido no me quería Nunca me decía lindas palabras Pero en cambio Siempre me traía El primer rabiño De la viña Y en siete años Que él me vivió Me dejó siete hijos Todos hombres Pero el tuyo Era un marido cabal Como han sido siempre Los hombres de esta tierra Como un roble Hubiera costado trabajo Incarle el hacha Pero todos los años Daba flores Si es que un marido Vinicero No es Carmen De nuestra carne Como un hijo Va a decirme a mí Lo que es un hijo A mí Usted perdió una Santa y buena Yo perdí a los siete El mismo día Y con tierra En los ojos Y negros de carbón Los fueron sacando De la mina Yo misma Lavé los siete cuerpos Uno por uno ¿Y qué? Iba por Enzo A cubrirme la cabeza Con el manto Y a sentarme A llorar a la puerta No Los lloré de pie Trabajando Después Como sabía que ya Sería imposible Tener más Tranté en mi huerto Siete árboles Como siete varones Y por el verano Cuando me siento A coser a la sombra Me parece ya no estar tan sola Es lo mismo, Telma Los tuyos están bajo el agua Donde crece la hierba Y hasta el cielo Hace trigo De la mía Está en el agua ¿Ode estuvo Está en el agua? ¿Ode nadie Acariciarla Y echarse Que no es sobre ella? Eso es lo que me muerde La sangre Todo el pueblo La buscó Los mejores nadadores Bajaron hasta Las raíces Más profundas No la buscaron bastante La hubieran encontrado Ya ha pasado Lo mismo Otras veces El remanso No tiene fondo Sí Y dicen que dentro Hay un pueblo entero Con su iglesia y todo Hasta En las noches de San Juan Se han oído Las campanadas Bajo el agua Acubir a un palacio No la quiero en el río Donde todo el mundo Tira piedras al pasar Si es que la escritura lo dice El hombre es tierra Y debe volver a la tierra Es que solo el día Que la encuentre en poder Y yo descansaré en paz ¿Está aparejada la yegua? Kiko la enseñó antes de marchar al molino Es necesario que vayas a la braille esta noche Quiero apartar el ganado yo mismo Ocho novillos De pezuña delgada Y testudia Zafrán Que han de ser la pala de la feria Ya, pero si no es más que eso El mayoral puede hacerlo Él no los quiere como yo Cuando eran terreros Yo les daba la sal con mis manos Hoy que se van Quiero ponerles yo mismo El hierro de mi casa Y no se te ha ocurrido pensar Que esta noche te necesita más que nunca ¿Has olvidado qué fecha? ¿Soy? ¿Hoy? Ya Martín No te pido que recuerdes Tan solo que te sientes junto a mí En silencio El mayoral me espera Tan importante es ese viaje Aunque no lo fuera Vale más sembrar una cosecha nueva Que llorar por la que se perdió Comprendo Angélica Fue tu novia dos años Pero tu mujer solo tres días Poco tiempo hay para que ver Era mía Y eso bastaba ¿Entonces? ¿Por qué no la nombras nunca? ¿Por qué? Cuando todo el pueblo la buscaba llorando Tú te encerrabas en casa Apretando los puños ¿Y por qué no me miras de frente Cuando te hablo de ella? ¡Basta! Conseguirás que Martín Acabe llorando esta casa Y también tú, ¿no? Ya no la quiere Martín Martín Mi ama ¿Quiere ayudarme a desvalar las alberjas? Es como Rezar un rosario verde Van resbalando las cuentas entre los dedos Y el pensamiento vuela ¿Y a dónde va el tuyo, Telvo? A mis siete árboles altos Y el suyo, ama El mío siempre está fijo en el agua Mucho ladrarte hoy Y nervioso ¿Será algún caminante? Es una mujer, madre Debe andar perdida ¿Viene hacia aquí? ¿O pasa de largo? ¿Hacia aquí? Lleva una capucha y un bordón en la mano Como los peregrinos Abre, Telva No se puede cerrar la puerta Un caminante Dios, guarda esta casa Y libre del mal A los que en ella viven Amén Busca a posada El mesón está al otro lado del río Sí, pero la barca no pasa hasta ahora Ahí, déjala entrar Los peregrinos traen la paz A la casa que lo recibe ¿Perdió el camino? Las fuerzas para andarlo Tengo de lejos Está frío el aire Siéntese a la lumbre Y si en algo podemos ayudarle Los caminos dan hambre y sed Con un poco de fuego me basta Estaba segura de encontrarlo aquí No, no fue mucho adivinar Vio el humo por la chimenea quizás No Pero vi a los niños en las ventanas Las casas donde hay niños siempre son calientes Qué hermosa es Parece una reina de cuento ¿Por qué me mira tan fijo? ¿Me recuerdo algo? No sé Pero juraría que nos hemos visto otras veces Puede ser He recorrido tantos pueblos y tantos caminos Y vosotros Os van a crecer los ojos si seguís mirándome así Discúlpenos No están acostumbrados a ver gente extraña Y mucho menos con ese hábito Os doy miedo A mí no Los otros son más pequeños Nunca habíamos visto un peregrino Yo sí En las estampas Llevan una cosa redonda en la cabeza Como los santos Los santos son viejos Y todas llevan barba Ella es joven Tiene el pelo como la espiga Y las manos blancas como una gran señora ¿Te parezco hermosa? Mucho El abuelo dice que las cosas hermosas Siempre vienen de lejos Gracias pequeño Cuando seas hombre Las mujeres te escucharán Nietos, abuelo Y la lumbre encendida Una casa feliz ¿No fue? Es la que llaman La de Martín el de Narcés Es Miguel, no lo conoce He oído hablar de él La landa de ferias Mozo de sangre en flor Y el mejor caballista de la sierra La tiegua no está en el corral No Dejaron el portón abierto Y se la voy a relinchar por el monte No puede ser Kiko la dejó ensillada Está ciego entonces El que está ensillado Es el cuatralbo ¿El potro? Eso sí que no No pensarás montar ese manejo de nervios Que se espanta de un rámpago ¿Y por qué no? Ay hijo mío No tientes al cielo Es que los caminos están resbalanzos de hielo Y el paso del reviento es peligroso Siempre con tus miedos ¿Quieres meterme en un rincón? ¿Como a tus hijos? Ya estoy harto De que me guarden la espalda Consejos de mujer Y se me escondan las escopetas de caza ¿Dónde está la escuela? Es esta Perdone que Haya hablado tan alto No la había visto Va de camino Cumpliendo una promesa Me han ofrecido su nombre Y quisiera pagar por un acto de humildad ¿Me permite? Gracias Los narces siempre fueron buenos jinetes Así dicen Si no vuelvo a verla Feliz viaje Y duerma tranquila madre No me gusta que me esperen de noche Con luz en las ventanas Yo te tengo el estribo Yo la rienda Los tres Usted tiene la culpa Es que no conocí a los hombres todavía Para decirles que ven por aquí Hay que decirles que vayan por allá Mira, no entiendo Por qué las mujeres querrán ser hijos Los hijos son para el caballo del campo Solo una hija llena la casa Perdone que la deje señora Si quiere pasar el día aquí No ha de faltarle nada Solo el tiempo de descansar Tengo que seguir mi camino Va a dormir A rezar Ya que nadie quiere escucharme Me iré al igual ¿Cómo dice? ¿Qué se llama? ¿Ese paso peligroso de la sierra? El rabión El rabión es junto al castaño grande, ¿verdad? Un rayo lo parto hace 100 años Pero ahí sigue Con su tronco retracido Y las raíces clavadas en la roca Para ser forastera Conoce bien estas tierras He estado aquí otras veces Pero siempre de paso Eso es lo que estoy intentando recordar ¿Cuándo la he visto? ¿Y dónde? ¿Usted no se acuerda de mí? Por Dios ¿Pero cómo se iba a acordar de ella? Si fuese mozo y gala, no digo Pero los viejos son todos iguales Tuvo que ser aquí Yo no he viajado nunca ¿Usted no se acuerda? La última vez que vine Era un día de fiesta grande Con gaita y tamboril Por todos los senderos Bajaban parejas a caballo Adornadas de ramos verdes Y los manteles de la merienda Cubrían el campo La boda de la mayoraza ¡Qué rumbo, Dios mío! Soltaron a chorro los toneles de sidra Y todas las aldeas de la contornada Se reunieron en el pradón A bailar la girandilla Yo lo vi desde lejos Pasaba por el campo Pero eso fue hace dos años ¿Y antes? Antes Era un día de invierno Cayó una nevada tan grande Que todos los caminos se borraron Parecía una aldea de enanos Con sus caperuzas verdes Colgando de las chimeneas Y las barbas de hielo En las ventanas La nevadona Nunca hubo otra igual No Antes Mucho antes Antes Hace ya tantos años Que apenas lo recuerdo Me lotaba Un humo ácido y espeso Que hacía daño en la garganta La sirena de la mina Aullaba como un perro Los hombres Corrían apretando los puños Por la noche Todas las puertas Estaban abiertas Y las mujeres Desde dentro Lloraban a gritos Virgen del buen recuerdo Aparta de mí ese día Ya va a partir Es el mejor jinete Hací leguas Cuando yo sea mayor Tomaré potros Como él Cuando seas mayor Dios dirá Mientras tanto la cama Que acostado Se crece más deprisa Es muy temprano La señora que ha visto Tantas cosas Sabrá contar cuentos Y romances El de las sábanas blancas Es el mejor Vamos Déjelos Los niños son buenos Amigos míos No he de estar mucho tiempo ¿Vas a seguir viaje esta noche? Si tienes miedo Yo la acompaño hasta la barca Tú Eres muy pequeño todavía ¿Eso qué? Vale más un hombre pequeño Que una mujer grande El abuelo lo dice ¿Ha visto? Si es que son de la piel De balarrabás Déles, déles la mano Y habrá como pronto Le agarran el pie ¿Ahora qué me ha dicho? Déjalos celo Yo les llevaré luego Eso Usted encima Quíteme la autoridad Y déles mal ejemplo Si es que bien dijo El que dijo Si el prior juego a los naipes ¿Qué harán los brailes? Si va a Compostela Puedo indicarle el camino No hace falta Se ha indicado en el cielo Con polvo de estrellas ¿Por qué indican las estrellas Ese camino? Para que no se pierdan Los peregrinos Que van a Santiago ¿Y por qué van todos los peregrinos A Santiago? Porque ahí está El sepulcro del apóstol ¿Y por qué está aquí El sepulcro del apóstol? ¿Por qué? No les haga caso Más responde Pregunta a un niño Que responde a un sabio ¿Siente frío aún? En las manos Siempre Pues no se preocupe Iré a por algo de leña Y ramas de brezo Que huelen a la arde Ahora que estamos solos ¿Nos contará un cuento? Nos lo cuenta el abuelo El abuelo no lo sabe Cuando se le apaga El cegarón en la boca Y en cuanto se pierde Con la rin colorado Este cuento se ha acabado No nos contaba nadie Angélica Pero Una noche Se fue por el río Y ya no nos dejan Ni jugar Ni hablar fuerte ¿Tú sabes algún juego? Creo que los olvidé todos Pero si me enseñáis Puedo aprender Ah se viene a serran Maderitos de San Juan No A tú dale Yo daré Bájate de un riquito Que yo me subiré Tampoco Espera Vuelve a la cabeza Para allá Y mucho ojo Con hacer trampas ¿Eh? Venga Venga Nos sentamos en el suelo Así Ahora uno va diciendo Y el resto repite El que se equivoque Paga ¿Va? Venga Vale Esta es la botella de vino Que guarda en su casa El vecino Esta es la botella de vino Que guarda en su casa El vecino Ese es el tapón De tapar la botella De vino Que guarda en su casa El vecino Y este es el borracho ladrón Que corta el cordón Que empina el porrón Y se ve el vino Que guarda en su casa El vecino Borracho Borracho Que cosa extraña Es como un temblor agroiderre Que corre por dentro Como las ardillas En un árbol seco Pero luego Estalla en la cintura Y hace aflojar las rodillas ¿No te habías leído nunca? Nunca Es curioso Me ha dejado calientes las manos ¿Y esto que me saltan los pulsos? ¿Y esto que me late aquí dentro? Es el corazón El corazón Imposible Sería maravilloso Y terrible a la vez Que dulce fatiga Nunca imaginé Que la risa tuviera tanta fuerza Los grandes se casan enseguida ¿Quieres dormir? No Cuando es el elogio de las nueve Tengo que estar despierta Ven Alguien me está esperando En el paso del radio Ven, siéntate Nosotros te llamaremos Vale Lo he recordado A las nueve en punto Angélica sabía unas palabras Para hacernos dormir ¿Quieres que te las diga? Vete repitiendo sin pensar Allá arribita, arribita Allá arribita, arribita Hay una montaña blanca Hay una montaña blanca En la montaña un naranjo En la montaña un naranjo En el naranjo una rama En el naranjo una rama En la rama cuatro nidos Dos de oro y dos de plata Y en la rama cuatro nidos Cuatro nidos Se durmió Pobre, debe estar rindida y tanto caminar ¿Qué? ¿Terminó ya el juego? ¡Suscríbete! Ahora no podemos Tenemos que despertarlo Cuando el reloj te las mueve ¿Por qué no se van a dormir? Ah, no sé Venga, llévatelos Quédes la vete a Arla Llévatelos Yo lo haré No sé Lo difícil va a ser ahora dormirles Después de tanta novelería Vamos ¿Por qué no le pides Que se quede con nosotros? No, no, no Lo mejor será que se vaya Y pronto No me gusta nada Este tipo de mujeres Que andan solas en mis dios ¿Dónde la he visto otras veces? ¿Y cuándo? Demónio de críos Ya lo se ha costado Que pronto se le llena la cabeza de fantasías Que si es una reina disfrazada Que si lleva un vestido de oro debajo del sallar A veces un niño ve más allá que un hombre También yo siento que algo extraño Entró con ella en esta casa A su edad Por Dios ¡A la vejez pájaros otra vez! No sé Cuando abriste la puerta ¿No sentiste algo raro en el aire? El repelús y la escarcha Y nada más Deja eso de historias, abuelo Yo tengo mi alma bien puesta en mi armario Y dos ojos en mitad de la cara Nunca me emborraché con cuentos No sé Escúchate, aséntate por favor Pero mi amo Si está temblando como una criatura Ayúdame a recordar ¿Cuándo dijo esa mujer Que había pasado por aquí otras veces? El día de la nevadona Cuando todos los caminos se borraron por la nieve Y en las ventanas apenas se podía apreciar la luz del sol Ese día el pastor se perdió al cruzar la cañana La cañala ¿Te acuerdas? Lo encontraron a la mañana siguiente Muerto entre sus ovejas Y con la camisa dura como un carámbano Lástima de hombre Partía un San Cristóbal con su callado y sus barbas de estopa Y siempre que tocaba la zampolla Todos los pájaros se le posaban en los hombros Eso sí La boda de la mayorazga ¿No? Sí Pero ella no estuvo allí Dijo que la vio de lejos Claro Desde el monte El herrero había prometido cazar un corzo para los novios Al inclinarse a beber en el arroyo Se le disparó la escopeta Y se desangró en el agua Sí Y los rapaces lo descubrieron cuando vieron roja el agua de la fuente ¿Pero a dónde quería parar con todo esto? Y cuando las sirenas pedían auxilio Y las mujeres lloraban a gritos El día que explotó el grisó en la mina, Telva Tus siete hijos Dios mío, ¿pero qué estás pensando? La verdad Por fin ¿Dónde has dejado a los niños? Pues dormíos como tres ángeles Sube con ellos Cierra puertas y ventanas Y caliéntalos con tu cuerpo si es preciso Y llame quien llame Que no entre nadie Ángeles de mierda Líbranos, señor De todo mal Ahora ya sé dónde te he visto ¡Despierta, mal sueño! ¡Arriba, venga! Ya voy ¡Despierta! ¿Quién me llama? Mírame a los ojos Y atrévete a decir que no me conoces ¿Recuerdas el día que explotó el grisó en la mina? También yo estaba allí Con el derrumbre sobre el pecho Y el humo agrio en la garganta Creíste que había llegado mi hora Y te acercaste demasiado Cuando por fin Entró el aire limpio Ya había visto tu cara pálida Y había sentido tus manos de hielo Lo esperaba Los que me han visto una vez no me olvidan nunca Creíste que había llegado mi hora, ¿eh? Soy ya muy viejo Y he pensado mucho en ti No seas orgulloso, abuelo El perro no piensa Y me conocía antes que tú ¿Qué hora da ese reloj? Las nueve y media ¿Por qué no me despertaron a tiempo? ¿Quién me ligó con dulces hilos Que no había sentido nunca? Estaba temiendo y no pude evitarlo Ahora ya es tarde Bendito el sueño que te ató Los ojos y las manos Tus nietos tuvieron la culpa Me contagiaron su vida un momento Y hasta me hicieron sentir Que tenía un corazón caliente Solo un niño podía realizar tan milagro ¿Y pensar que has estado jugando con ellos? ¿Mal pensabas Pagar el amor con el que te recibieron? Bah Los niños juegan tantas veces con la muerte sin saberlo ¿A quién venías a buscar? Si es a los niños Tendrás que pasar por encima de mí ¿Quién piensa en tus nietos? Tan débiles aún Era un torrente de vida lo que me esperaba esta noche Yo misma le ensillé el caballo y le calcé la escuela ¿Martín? El mismo El caballón más galán de la sierra Junto al castaño grande ¿El castaño grande está tan solo a media lengua? ¡Te habrá pasado de largo! Pero mi hora nunca pasa del todo Bien lo sabes, abuelo Se aplaza simplemente Entonces, vete ¿A qué aguardas? Ahora ya nada Solo quisiera que me despidiera sin odio Con una palabra buena No me fío de ti Si fueras leal No entrarías en las habitaciones tristes Para meterte en ellas a la hora del alba ¿Y quién te ha dicho que necesito entrar? Yo estoy siempre dentro Viendos crecer día por día desde detrás de los espejos No puedes negar tus instintos Eres traidora Y cruel Cuando en los hombres me empujáis unos contra otros Sí, pero Cuando me dejáis llegar por mi propio paso Qué ternura al desatar los nudos últimos Y Qué sonrisas de paz en el filo de la madrugada Basta Tienes la voz dulce Y es peligroso escucharte No os entiendo Pero si os oigo quejaros siempre de la vida ¿Por qué os da tanto miedo dejarla? No es por lo que dejamos aquí Es porque no conocemos lo que hay al otro lado Lo mismo pasa cuando el viaje es al revés Por eso lloran los niños cuando nacen Los niños Piensas demasiado en ellos Tengo nombre de mujer Y si alguna vez les hago daño No es porque quiera hacérselo Es un amor que no aprende a expresarse Que quizá nunca lo haga Escucha, abuelo ¿Tú conoces a Analón el viejo? Sí El que canta Romances en las ferias Él mismo Cuando era niño Tenía la mirada más hermosa que se vio en la tierra Una tentación azul que me atraía desde lejos Una noche No pude resistir y le besé en los ojos Ahora Toca la guitarra y pide limosna Con su lazarillo y su plato de estaño Pero yo sigo queriéndolo como entonces Y alguna vez tendré que pagarle con dos estrellas Todo el daño que mi amor le hizo ¡Basta! Tienes la voz dulce Y no, no puedo escucharte más ¡Vete, por favor! Me extraña de ti Bien está que me imaginen odiosa a los cobardes Pero tú Eres de un pueblo que ha sabido mirarme siempre de frente Vuestros poetas me cantaron como una novia Vuestros místicos como una redención Y hasta el más grande de vuestros sabios me llamó libertad Yo misma se lo oí decir Mientras se desangraba en las aguas del baño ¿Quieres saber dónde está la verdadera libertad? Todas las venas de tu cuerpo pueden conducirte a ella No, yo no he leído libros Yo solo sé de ti Lo que saben el perro y el caballo Entonces ¿Por qué me condenas sin conocerme bien? ¿Y por qué no haces un pequeño esfuerzo por comprenderme? Yo también quisiera adornarme con rosas como las campesinas Vivir entre niños felices Y tener un hombre hermoso a quien amar Pero Cuando voy a cortar las rosas Todo el jardín se me hiela Cuando los niños juegan conmigo Tengo que volver la cabeza Por miedo a que se me queden fríos al tocarlos Y en cuanto a los hombres ¿De qué me sirve que los más hermosos me busquen a caballo? Si al besarlos Siento que sus brazos inútiles Resbalan sin fuerza en la cintura ¿Comprendes ahora lo amargo de mi destino? Presenciar Todos los dolores del mundo Sin poder llorar Tener todos los sentimientos de una mujer Sin poder usar ninguno Y estar condenada siempre a matar Sin poder nunca morir Pobre mujer Gracias abuelo Te he pedido un poco de comprensión Y me has llamado mujer Que es la palabra más hermosa en labios del hombre En tu casa ya no tengo nada más que hacer Pero me esperaré en otros sitios Adiós ¡Telva! ¡Telva! Es Martín Sal por la otra puerta No quiero que te encuentre aquí ¿Por qué? Abres el miedo Como lo haya pasado ¡Pronto! ¡Telva! ¡Ay! ¿Pero qué es grito a la puerta? ¡Angélica! ¿Pero qué dices? ¿Estás loca? ¿Pero entonces quién es? No lo sé La vi caer en el río y... Pude llegar a tiempo Está desmayada Nada más Pronto entrará en calor ¿A qué? Tratar de reanimarla ¿Qué podemos hacer? Yo no tengo costumbre Unas fiegras de vinagre La ayudarán Déjame Ojalá hubiera podido hacerlo yo antes ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo? Al pasar el avión Un relámpago me deslumbró al caballo Y rodamos los dos por la barranca Pero no ha sido nada Me permite ¿Qué tengo? Nada, una manchita roja Aquí, en la sien Gracias ¡Ya vuelvense! Ya pasó todo Ya no está en peligro ¿Quién me trajo aquí? Pasaba junto al río y... La vi caer No me caí Fue voluntariamente ¿A su edad? Si no has tenido tiempo de conocer la vida Tuve que reunir todas mis fuerzas para atreverme Y todo ha sido inútil Respire aún Hable tranquila ¿Está más aliviada ahora? Me pensé a venir el pecho como plomo En cambio Allí en el río Era todo tan fácil Todos dicen lo mismo Es como una venda de agua en el alma Ha vuelto a perder el sentido No le siento el pulso Tiene las manos heladas Tranquilízate, abuelo Está dormida simplemente No podemos dejarla así Hay que acostarla enseguida Bueno, sí Sí, pero ¿dónde? No hay más Que un sitio en la casa En el cuarto de Angélica No No puedes cerrarle esa puerta ¿No? Podéis pedirle a quien le dé mi pan y mis vestidos Todo lo mío Pero el lugar de mi hija no Piénsalo Viene de la misma orilla Con el mismo agua en los cabellos Y es Martín quien la ha traído Es como un orden de Dios Una orden de Dios Venga Súbela Martín ¡Telva! ¡Calienta la sonda de tu hilo! Muy pensativa te has quedado, ¿eh? Mucho Mal de lo que tú piensas Mala noche para ti Te dormiste en la guardia Y se te escaparon Un hombre en la barraca Y una mujer en el río El hombre, sí A ella no la esperaba Pero la tuviste bien cerca ¿Qué hubiera pasado? Si Martín no llega a tiempo Otro la hubiera salvado O quizá ella misma Esa mujer no me estaba destinada todavía ¿Todavía? ¿Qué quieres decir? No lo entiendo Alguien se ha propuesto anticipar las cosas Que deben madurar a su tiempo Pero lo que está en mis libros no se puede evitar Volveré el día señalado Espera, guarda Explícame esas palabras Es difícil Porque yo tampoco las veo claras Por primera vez Me encuentro ante un misterio Que no aguarda comprender Que fuerza empujó a esa muchacha Antes de tiempo Pero no estaba escrito así en tu libro Sí, todo Lo mismo Un río profundo Una muchacha ahogada Y esta casa Pero no era hoy Aún faltan siete lunas Y no puedes Olvidarte de ella Perdonar por una vez Imposible Yo no mando Obedezco Es tan hermosa Y la vida le ha dado tan poco ¿Por qué tiene que morir en plena juventud? ¿Crees que yo lo sé? A la vida y a mí nos ocurre esto muchas veces Que no sabemos qué camino es seguir Pero siempre llegamos a donde debemos ir Tiemblan las manos otra vez Es por ella Estás sola en el mundo Y la vida le ha dado tan poco ¡Oh! Si por mí fuera Te recibiría tranquilo Tengo setenta años Muchos menos, abuelo Esos setenta que dices Son los que no te quedan ya Aguarda ¿Puedo hacerte una última pregunta? ¿Sí? ¿Cuándo has de volver? Mira la luna Está completamente redonda Cuando esté redonda Otras siete veces más Volveré Y esa noche Una muchacha coronada de flores Será mi compañera por el río Pero no me aguardes, rencor Yo te juro Que si no viniera Tú mismo me llamarías Y que ese día Bendecirás mi nombre ¿No me crees todavía? No sé Pronto te convencerás Ten confianza en mí Y ahora Que somos buenos amigos Despídeme sin odio y sin miedo Somos los dos bastante viejos Para Conocernos bien Adiós Adiós Amiga Amiga Gracias. 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 Hombre, cuando canta el carro, se cansan menos los bueyes. Mejor que la canción, es la guijada. Anda, vamos. ¿Qué espera? ¿Se ha quedado sordo de repente? Es que yo no sé qué me pasa. Cuando me habla el ama, yo la oigo perfectamente. Cuando me habla Telma, la oigo perfectamente también. Pero es que cuando me habla usted, tiene una forma de mirar que no oigo una palabra de lo que dice. Pues tiene los ojos, y andadlo, que ya empieza a caer el sol. Ya voy. ¿Qué haces tú ahí, barrabás? Estoy ayudando. Ya veo ya, recogeros uno por uno y le paso a ver si aprendes a contarlos. Cuando volvás, ¿puedes hablar y pensar en otra cosa? Claro que sí, ¿por qué? Ángel y Coracio también. Cuando llegaba de la fiesta de hoy, nos contabas esas historias que ocurren en la mañana de San Juan. ¿Sabes tú, Aduna? Claro que sí. Sí, son romanceros viejos que no aprenden de niña y no se olvidan nunca. ¿Queréis que os cuente alguno? Hay una preciosa de un conde que llevaba su caballo a beber al mar. Madrugaba el conde Olinos, mañanitas de San Juan, ataraba su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, él canta un dulce cantar. Todas las aves del cielo se paraban a escuchar. Caminante que camina, olvida su caminar. Navegante que navega, la nave vuelve hacia allá. ¿Por qué se paraban los caminantes y los pájaros? Porque era una canción encantada, como la de las sirenas. ¿Y para quién la cantaba? Para Alba, niña, la hija de la reina. ¿Se casaron? No. La madre, llena de celos, los mandó matar a los dos. De ella nació un espinar blanco, de él un espino albar, y fueron creciendo hasta juntarse. Entonces, la reina, cuando cortan las dos ramas, ¿no fue así? Así fue. Pero aún así tampoco consiguió separarlos. De ella, nacerá una garza. De él, un fuerte gamelar. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan a la par. Esa la hora ya no pasa. Ya no hay milagros. Este sí. Es el único que se repite siempre. Porque cuando un amor es verdadero, ni la misma muerte puede nada contra él. ¿Quiere agua, abuelo? Nada. Te miraba entre los niños, cantando esas cosas antiguas. Y me parecía estar soñando. ¿Y ese vestido? Madre quiso que me lo pusiera para la fiesta de esta noche. ¿No lo recuerda? ¿Cómo había de olvidarlo? Angélica misma lo tejió y bordó el aljófar sobre el terciopelo. Lo estrenó una noche de San Juan, como hoy. ¿Y esa labor? La encontré empezada en el fondo del arca. ¿Sabe madre que la está haciendo? Claro que sí. Ella misma me lo mandó. Después de unos años, los hilos están un poco pálidos, pero... ¿Por qué me mira así? No sé. Te encuentro cada día más cambiada. Más parecida a Angélica. Será el peinado. A madre le gusta así. En cambio, yo preferiría que fueras como eres en todo. Sin tratar de parecerte a nadie. Ojalá fuera yo como la que empezó este bordado. No sé. Con sus ropas y... Me está dando un miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? Da igual. Son cosas mías. ¿Qué le pasa hoy al abuelo? Toda la tarde está vigilando los caminos. Si, espera el gaitero todavía es temprano. La fiesta no empieza hasta la noche. Iremos a ver las ojeras. Y a saltar y a bailar por encima de la llama. ¿Qué hacéis aquí encerrados? El campo se ha hecho para correr. A correr, a correr. Oye, ¿puedo tirar piedras a los árboles? Claro que sí. ¿Por qué no? El otro día tiré una alaigra del cura y me echaron la bronca. Estarían verdes los hijos. No, pero estaba el cura debajo. Gracias a Dios que se lleve aquí reír ya en esta casa. Te lo aso en la gloria de criaturas. Ahora sí. Que corren a sus anchas. Van a la escuela. Por el día tienen mejor color y por la noche mejor sueño. Pero no conviene demasiada blandura, ¿eh? Pero si no dan motivo para otra cosa. De todas formas, bien están los besos y los abrazos. Pero una azotia a tiempo también es salud. Vinagre y miel, y miel, saben mal. Pero hacen miel. Del vinagre ya se encargan ellos. Ayer Andrés anduvo de pelea. Y llegó a casa morado de mortes. ¿Sí? Bueno, hija, pues déjales. Así se hacen fuertes. Y los que no se pelean cuando son pequeños, lo hacen de mayores que es mucho peor. Tengo tanto que aprender todavía, Telva. No tanto. Lo que tú has hecho en unos pocos meses, no lo había conseguido yo en años. Ahí es nada. Una casa que vivía a oscuras. Y un golpe fuerte que de pronto abre todas las ventanas. Eso fuiste tú. Aunque así fuera, Telva. No será suficiente para pagarles todo el bien que les debo. Podías hacer más. Pero desde que Angélica se nos fue, la casa, la desgracia, había entrado a esta casa como, como cuchillo por pan. Los niños siempre estaban callados por los rincones. El arca lleno de polvo. Y el ama con sus ojos fijos y su rosario en la mano. Toda la casa parecía un reloj parado. Pero ahora ha vuelto a andar. Y hay un pájaro para cantar las olas nuevas. Más fueron ellos para mí. Pensar que no tenía nada, ni la esperanza siquiera. Y de repente, el cielo me lo dio todo de golpe. Madre, abuelo, hermanos. Toda una vida empezada por otra para que yo la siguiera. A veces, pienso que es demasiado para ser verdad. Y que voy a despertarme otra vez. Sin nada. A la orilla del río. ¡Por Dios! ¿Quién es callar malpocada? Miré que irías para un día de fiesta. ¿Pero qué te ha puesto triste de repente? Triste no. Estaba pensando que siempre falta algo para ser feliz del todo. Y ese algo tiene los ojos verdes y espuelas en las botas. Martín. Me lo imaginaba. ¿Los demás? Todos me quieren. Porque tiene que ser precisamente él que me trajo a esta casa. El único que me mira como un extraño. Nunca me ha dicho una buena palabra. Al hija mía. Es su carácter. Los hombres son como el pan bien amasado. Cuanto más dura tiene la corteza, más tierna esconde la amiga. Si alguna vez quedamos solos, siempre encuentro alguna excusa para irse. O se queda callado, con los ojos bajos, sin mirarme ni siquiera. ¿También eso? Uy. Malo, malo, malo. Cuando los hombres nos miran mucho, puede no pasar nada. Pero es cuando todo puede pasar, cuando no se atreve ni a mirarnos. ¿Qué quieres decir? Ay, hija mía. Pues lo que tú te empeñas en callar. Mira, Adela, si quieres que nos encontremos, has de hablar claro. Las palabras difíciles se cogen en el aire, como las brasas en los dedos. ¿Qué sientes tú por Martín? El afán de pagarle de algún modo todo lo que hizo por mí. Me gustaría que me necesitara alguna vez. Encenderle el fuego cuando tiene frío. O callar juntos cuando está triste. Como dos hermanos. Y nada más. ¿Qué más puedo esperar? Ay, hija, pues no se te ha ocurrido pensar que es demasiado joven para vivir solo y que a su edad le sobra la hermana y le falta la mujer. ¡Pero! No sé, nada más. Pero ¿cómo puedo imaginar tal cosa? Sería, sería algo peor. Una traición. Hasta ahora he ido ocupando uno por uno todos los lugares de Angélica, sin hacer daño a su recuerdo. Pero queda el último, el más sagrado. Y nada ni nadie debe entrar nunca en él. ¿Tienes por ahí alguna venda? ¿Para qué? Tengo esta muñeca dislocada desde ayer. Hay que sujetarla. A ti te hablan, Adela. ¿Por qué no me lo dijiste ayer mismo? No me di cuenta. Debió ser... al descargar... al descargar el carro. ¿El carro? No recuerdo que el carro saliera de ayer en todo el día. Pues sería al podar el nogal o al oncir los bueyes. Tengo que acordarme cómo fue. No sé, no sé. Allá tú. Tuyas la mano. ¿Te duele? Aprieta fuerte. Más. ¿Por qué te has puesto ese vestido? No fui de a mía, pero... si no te gusta. No necesitas ponerte vestidos de otra. Puedes encargarte los que quieras. ¿No es tuya la casa? Y... gracias. Menudo hombre. Solo te falta morderle la mano que te cura. Lástima de bala de avellano. Cuando mira a los primales no es así. Cuando acaricia a su caballo tampoco. Solo es conmigo. ¡Madre! De ahí vas a ir a buscarla. Fue algún paseo, ¿verdad? ¡Ay, la lena! ¡Hasta las niñas! Está hermosa la tarde y ya buena verano todo el caos. Pero es que paso por el pueblo. ¡Ahí pasé! ¡Y qué desconocida está! La parra de la fronfa llega hasta el comedor. En el huerto parroquial hay árboles nuevos. Y esos niños en mi vida que se dan tanto presencia, ¿eh? Algunos ni me conocían. Por Dios, pero que había pensado es que se había dormido todo el pueblo en tanto tiempo. ¡Ay, hasta las casas parecían más blancas! Y en el son de la demonio han puesto rosales bravos. ¡Es que también paso por el molino! ¡Ay, también pasé! Que por cierto, no os puedo encontrar mejor ha entendido. ¿Dónde está Kiko? ¡Kiko! Ven que te voy a decir. Ven aquí. ¿Me están faltando los ojos o es que está ya oscurecido? Está oscureciendo, madre. Suéltate un poco más en gel. ¡Ama! ¿Te mandaba a llamar? La presa del molino chorrea el agua como una cesta. El tejado y las ruedas están comidas de verdín. Y en la cantera del pomara y buena losa. ¿Me estás oyendo, Kiko? ¿Eh? No te tengo dicho que para las palas de la rueda no hay mejor nada de la que la de fresa. Y, ¿ama? ¿Se pasa todo el día echándome la bronca? ¿Vas a bajar al baile mía, ma? ¿Ya me acompaña? Madre mía, qué amor tiene. Las viñas, el molino y hasta el baile alrededor del fuego. Es que ¿quién la ha visto y qué la ve? Cuídate los ojos, rapaz, que se te van a escapar por la escalera. Pero hay algo de males mirar. No, no. Fuera del tiempo que pierdes, no. ¿Brendaste ya? Y fuerte. Pero bueno, que si hay algo, siempre hay hueco para un partillo. Mira, ¿le gusta el ramo? Roble, Acebo y Laurel. No, no está mal. Pero porque solo uno. Las hijas del alcalde son tres. Y dale. Claro que, oye, las otras pueden esperar. Todos los santos tienen su octava. Este dos. La noche de San Pedro te puse el ramo. La de San Juan no pude, que estuve malo. Pero que eso no hace falta, que eso ya pasó. Ay, que ya pasó. ¿Es que hay alguna nueva entonces? Poner el ramo no es cortejar. No necesito ninguna nueva moza que cortejar. ¿No pensarás colgarlo en la ventana de Adela? Uh, a muchos mozos les gustaría. Pero ninguno se atreve. ¿No se atreven? ¿Y eso por qué? Pues por Martín. A ver, ¿y qué pasa con Martín? ¿Es su marido, su novio? Yo ya sé que no. Pero es que hay cosas que la gente no comprende. ¿Como el qué? Pues por ejemplo, que un hombre y una mujer, jóvenes, que no son familia, vivan bajo el mismo techo. Ay, Dios mío. ¿Y eres tú que les conoces y que comes el pan de esta casa? ¿Que se atreve a pensar eso? Eh, calma mujer, que yo no pienso en nada. Usted me tira de la lengua y yo digo lo que dicen por ahí. ¿Y dónde es por ahí? Pues por ahí. En la quintana, en la taberna. La taberna. Buena parroquia para decir misa. Y buen tejado, el de la taberna, para tirarle piedras al vecino. ¡Vamos, Adela! ¿Qué dice eso, púlpito, esa santa predicadora? Pues, cosas. Que si esto, que si lo otro, que si lo de más allá. Que ya se sabe, que la lengua es la navaja de las mujeres. ¿Y solo eso? Hijo mío, a pesar de ese caldo, no sé, alguna tajada más había en el sermón, ¿no? Vamos a hablar. Mujer. Pues que si Adela llegó sin tener donde caerse muerta, y ahora es la dueña de la casa. Que si poco a poco se ha ido apropiando todo lo que era de Angélica. Y que si ya ha ocupado los manteles, ¿por qué no habría de ocupar también las sábanas? Mira, ayer mismo estaban con el tabernero de risas cuando apareció Martín. ¡Ay, señor! ¿Y Martín Loyo? Nadie pudo evitarlo. Entró pálido como la cera lleno de cólera, colpó al tabernero sobre la mesa y después quería obligarla a ponerse de rodillas para obligarla a decir el nombre de Adela. Y después, claro, los mozos se metieron de por medio y tuvieron unas palabras. ¡Ay, señor! Pues fuertes debieron de ser esas palabras. ¿Por qué hemos tenido que venderle la mano? ¿Y después? Y después, pues cada uno se marchó por donde pudo. Y Martín se quedó allí, solo, bebiendo. Bueno, buenas noches. Pues buenas noches, galán. Y apréndete tú la lección, por si acaso. Y dile de mi parte a esa tabernera que deje un par de las honras ajenas y cuide las suyas, si es que puedo, que en cuestión de hombres, con la mitad de su pasado, tendrían muchas honradas para ser. ¡Lago de ti, perdón! ¡Ay, no, no! Y dile también, que eche un poco más de vino al agua que vende, ¿eh? Ladrona. Naturalmente, ¿de dónde iba a salir la piedra? El ojo malo todo lo ve dañado. ¿Y cómo iba esa? Aguantar una tasa feliz, sin meterse a infernar. Lengua de hacha, lagarta seca, anabolera. ¿Qué haces ahí, rezogando? ¿Le importa mucho? ¿Usted qué hace que no deja de entrar y salir y vigilar los caminos? Es que espera a alguien. ¿A nadie? ¿Dónde está Dela? Ay, ahora le digo que baje. Pero anímela, es que últimamente le pasan malas neblinas por la cabeza. ¿Me mandó a llamar, abuelo? No es nada. Solo quería saber que estabas bien. ¿Qué podía pasarme hace un momento que nos hemos visto? No sé, me decía Telva que te andaban rondando no sé qué cosas tristes por la cabeza. Va, pequeñas cosas que una misma granda porque a veces da gusto llorar sin saber por qué. Pero, ¿tienes algún motivo de queja? Yo, sería atentar al cielo. Tuve más de lo que pude soñar nunca. Madre se está vistiendo de fiesta para llevarme al baile y hace la noche más hermosa del año. Mire, abuelo, el cielo está temblando de estrellas y la luna está completamente redonda. Completamente redonda. Buenas noches, muchacha. Dios la guarde, señora. ¿Busca a alguien en la casa? El laburo debe estar esperando. Somos buenos amigos y tengo una cita aquí esta noche. ¿No me recuerda? Eh, apenas, como desde muy lejos. No nos dimos solo un momento. La noche que Martín te trajo aquí. ¿Por qué hacía las dos ojos? No quiero recordar ese mal momento. Mi vida empezó la mañana siguiente. No hablabas así aquella noche. Al contrario. Te voy a decir que en el agua era todo más hermoso y más fácil. Estaba desesperada. No supe lo que decía. Comprendo. Cada hora tiene su verdad. Hoy tienes otros ojos y un vestido de fiesta. Es natural que tus palabras sean también de fiesta. Pero ten cuidado. No vayas a cambiarlas al cambiar el vestido. ¿Están los niños en casa? Martín los ha llevado a montar a caballo. Esperaré a que lleguen. ¿Les habías dicho algo? No, no lo sabían. Son buenos amigos. Ellos me acompañarán. El otro día me estuvieron contando cosas hermosas sobre usted. ¿Qué le contaban? Que sí, les parecían muy bellas. A Falín sobre todo. Se les enrojó la cara cuando se lo contó. No saben mucho de la vida, ¿no? Son buenos niños. Por ahí. Se la llena de las manos, Blanca. Nos hemos acordado tanto de ti. ¿Has viajado mucho por este tiempo? Voy al baile. Bueno, no, no voy. ¿Vais vosotros? Sí, yo voy a saltar a la hoguera, como los grandes. No voy a ir a verte. Cuando los niños saltan a la hoguera no quisiera nunca estar ahí. Ellos me acompañarán. Son mis mejores amigos. ¿No necesita nada de mí? Todavía no. Vas al baile luego. A medianoche, cuando enciendan las hogueras. Las hogueras se encienden al borde del río, ¿verdad? Junto al remanso. Está bien. Volveremos a vernos. En el remanso. Bueno, ¿qué tal, chicos? Bien. Muy bien. He viajado mucho este tiempo. He estado en las montañas de nieve, y en los desiertos de arena, y en la galerna del mar. Cientos de países, millares de caminos, y un solo lugar, y un solo destino para todos. Qué hermoso viajar tanto. Es que no descansas nunca. Nunca. Solo una vez me dormí aquí. Pero Inés no hace dormir. Es la fiesta de San Juan. Deja a los niños. No pongas tus manos sobre ellos. ¿Oyes? La galtad, abuelo. ¡La música! ¡Ya viene la música! Por fin has vuelto. No me esperabas. Tenía la esperanza. De que te hubieras olvidado de nosotros. Nunca faltan mis promesas. Por mucho que me duela a veces. No creo en tu dolor. Si lo sintieras, no habrías elegido la noche más hermosa del año para venir. Yo no puedo elegir. Me limito a obedecer. ¡Mentira! Me dijiste que si no venías, te llamaría yo mismo. ¿Te he llamado acaso? ¿Te ha llamado ella? La noche no ha hecho más que empezar. ¿Y pueden ocurrir tantas cosas? Por favor. Vete. ¿Te lo pido de rodillas? No puedo regresar sola. Llévame a mí. Llévate mis cosechas. Mis ganados. Todo lo que tengo. Pero no vuelvas a dejar la casa vacía otra vez. Como cuando te llevaste, Angélica. ¿Angélica? ¿Quién es esa Angélica de la que todos habláis? Y eres tú quien lo pregunta. Tú que nos la robaste. ¿Yo? Una noche en el remanso. En diciembre. Hace cuatro años. ¿No la recuerdas? No. ¿Qué extraño? Mírala aquí. Todavía llevaba el gusto del primer amor entre los labios. Y en sus oídos, las canciones de bola. Hermosa muchacha. Era la esposa de Martín. Tres días lo fue. Pero... ¿Por qué lo preguntas? Yo no la conozco, abuelo. No miento. Te digo que no la he visto nunca. No te creo. ¿Y entonces? No sé, la buscaron en el río. Todo el pueblo la buscó. Encontraron su pañuelo. En el río. ¿La buscó Martín también? Él no. Se encerró en su habitación. Y solo hacía nada más que apretar los puños. ¿Por qué lo preguntas? No lo sé. Hay algo extraño que nos interesa a los dos averiguar. Pero... ¿Por qué? No lo sé. Si no lo sé yo, debe de saberlo el que más cerca estuviera de ella. ¿Y... ¿Quién? Quizás el propio Martín. ¿Martín? ¿Por qué había de galearnos? Ahí está el secreto. Silencio. Él baja. Déjame sobra. Adela. Martín. ¿Me llamabas? Yo... No. Qué extraño. Me pareció escuchar una voz. En tu busca, Iba. Tengo algo que decirte. Muy importante ha de ser para que me busques. Hasta ahora siempre has huido de mí. No soy hombre de muchas palabras y... Lo que tengo que decirte esta noche... Cabe en una sola. Adiós. ¿Adiós? ¿Sales de viaje? Mañana. Con los arrieros a Castilla. ¿A Castilla? ¿Lo saben los otros? Todavía no. Tenía... que decírtelo a ti la primera. ¿Tú sabrás por qué? ¿Vas a estar fuera mucho tiempo? El que haga falta no depende de mí. No te entiendo. Un viaje así no se decide tan rápido y de repente. Como una fuga. ¿Qué tienes que hacer en Castilla? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es el primer día y si algo sagrado para mí es el recuerdo de Angélica. No, Martín. Tú no eres un cobarde para huir así de los perros que ladran. Tiene que haber... Tiene que haber algo más hondo. Mírame a los ojos. ¿Hay algo más? Déjame. Si no es más que la malicia de la gente yo les saldría el paso por los dos. Puedo gritarles a la cara que es mentira. ¿Y de qué sirve que lo grites tú si no puedo gritarlo yo? Si te huyo. Cuando estamos solos. Si no me atrevo a hablarte ni a mirarte de frente. Es porque quisiera defenderme contra lo imposible. Contra lo que ellos han sabido antes que yo mismo. ¿De qué me vale morderme los brazos y retorcerme entre las sábadas? Diciendo no. Si todas mis entrañas rebeldes gritan que sí. Martín. No hubiera querido decírtelo, pero... Has sido más fuerte que yo. Perdona. ¿Perdonar? Qué extraño me suena a su ahora. Soy yo la que tendría que pedir perdón y no sé a quién ni por qué. Debería echarme a llorar y toda la sangre me canta por las venas arriba. Me daba miedo que algún día pudieras decirme esas palabras. Y ahora que te las oigo yo no quiero escuchar ninguna más. Adela. Ninguna más. ¿Qué va a ser de nosotros ahora? ¿Qué importa ya? Me has dicho que me quieres y el haberte leído una vez vale más que toda una vida. Ahora, si alguien tiene que marcharse, seré yo la que salga. Eso no. Es necesario. ¿Crees que Madri aprobará nunca otra cosa? Nuestro amor sería para ella la peor traición al recuerdo de Angélica. ¿Y crees tú que si Angélica fuera solo un recuerdo tendría fuerza para separarnos? Los muertos no mandan. Ella sí. Su voluntad sigue viviendo aquí. Y yo seré la primera en la vencer. Escucha, Adela. No puedo más. Necesito compartir esta verdad que se me está pudriendo dentro. Angélica no era esa imagen hermosa que soñáis. Todo ese recuerdo que hoy la rodea con reflejos de agua. Todo. Es un recuerdo falso. Calla. ¿Cómo puedes hablar así de una mujer a la que has amado? Demasiado. Ojalá no la hubiera querido tanto. Pero a ti no te engañará. Tú tienes que saber que toda su vida fue una mentira. Como lo fue también su muerte. ¿Qué quieres decir? No lo has comprendido aún. Angélica vive. Por eso nos separa. No es posible. No es posible. Mientras fuimos novios, era eso que todos recuerdan. Una ternura fiel, una mirada sin sombra y una risa feliz que penetraba desde lejos como el olor a la hierba cegada. Hasta que hizo el viaje para encargar las galas de la boda. Con pocos días hubiera bastado, pero tardó varias semanas. Cuando volvió, no era la misma. Traía cobardes los ojos y algo como la arena del agua se le arrastraba en la voz. Al pronunciar del juramento en la iglesia, apenas podía respirar y, al ponerle narillo, las manos le temblaban. Tanto que mi orgullo de hombre se lo agradeció. Ni siquiera me fijé en aquel hombre que asistía a la ceremonia desde lejos, sacudiéndose con la fusta del polvo de las botas. Durante tres días tuvo fiebre y, mientras me creía dormido, la oía llorar en silencio, mordiendo la almohada. A la tercera noche, cuando la vi salir hacia el río y corrí detrás, ya era tarde. Ella misma desató la barca y cruzó a la otra orilla, donde le esperaba aquel hombre, con dos caballos. ¿Y nos dejaste marchar así? ¿Tú, el mejor jinete de la sierra, llorando entre los juncos? Toda la noche, galopé inútilmente con la escopeta al hombro y las espuelas chorreando sangre, hasta que... El sol me pegó como una pedrada en los ojos. ¿Por qué callaste al volver? Podía hacer otra cosa. En el primer momento ni siquiera lo pensé, pero... Cuando encontraron su pañuelo en el remanso y... Empezó a correr la voz de que se había ahogado... Entendí que debía callar. ¿Lo hiciste pensando en madre y los hermanos? No. ¿Por ti mismo? ¿Por cubrir tu honra de hombre? No, Adela. No me juzgues tan pequeño. Lo hice solo por ella. Un amor así no se pierde de repente. Y... Decir la verdad era como... Desnudarla. Delante del pueblo entero. ¿Entiendes ahora por qué me voy? Porque te quiero y no puedo decírtelo honradamente. Tú podías ser para mí... Todo lo que ella no fue. No soporto esta casa donde todo el mundo la bendice... Mientras que yo tengo que maldecirla dos veces. Por el amor que entonces no me dio. Y por el que ahora me está quitando desde lejos. Adiós, Adela. ¡Ya van a encender la primera hoguera! Están arruinando de escuadarías la boca para centrar el río. Y las rozas bajan cantando, coronadas de tréboles. Va a empezar el baile, si nos llevas... ¿Por qué llora, Adela? Porque tiene veinte años y hace una noche tan hermosa. Pero en cambio, tú pareces muy contenta. Es que no acababa de comprender la misión que me ha traído esta casa. Y ahora lo veo todo tan claro. ¿Qué es lo que ves tan claro? Una historia que parece cuento. Cuando seáis viejos, se la contaréis a vuestros nietos. ¡No! 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 ¿Telba? 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 La sanjuanera se la lleva. La está subiendo al carro a la fuerza. ¿Querías algo de ella? Solo una pregunta, pero quizás puedas contestarla a tu mejor. Al abrir la ventana de mi cuarto esta mañana la encontré cuajada de flor blanca. De espino y cerezo. Los que vean el ramo sabrán quién lo ha puesto ahí y lo que ese color blanco quiere decir. Gracias, Martín. Me gusta que te hayas acordado, pero no era necesario. Iba a consentir que tu ventana fuera la única desnuda. Con las palabras que me dijiste antes ya me diste más de lo que podía esperar. La flor de cerezo se irá mañana con el viento, las palabras no. Y yo las seguiré pensando, a todas horas. Y tan fuerte que si cierras los ojos podrás oírlas desde lejos. ¿Cuándo te vas? Mañana al amanecer. Olvidemos que esta noche es la última. Quizá mañana ya no necesites irte. ¿Por qué no? ¿Puede borrar alguien esa sombra negra que hay entre los dos? ¿O es que quieres verme morir de sed junto a la fuente? Solo te he pedido que lo olvides esta noche. Lo olvidaremos juntos, bailando ante el pueblo entero. Aunque sea por una sola vez. Quiero que te vean limpiamente entre mis brazos. Que vean mis ojos atados a los tuyos, como está mi ramo atado a tu ventana. Lo sé yo, y eso me basta. Calla, alguien baja. Te espero en el baile. Iré. Hasta luego, Adela. Hasta siempre, Martín. Pero ¿dónde está mi mantilla? No la encuentro en la cómoda. Aquí la tengo, madre. ¿Va a ponérsela para bajar al baile? Antes tengo que ir a la capilla. Le he puesto a ver al santo y tengo que dar gracias a Dios por tantas cosas. ¿Le había pedido algo? Muchas cosas que quizá nunca podrían haber sido. Pero lo mejor de todo, me lo dio sin pedírselo el día que te trajo aquí. Y pensar que entonces estuve a punto de cerrarte esa puerta. No recuerde eso, madre. Ahora que ya pasó, tan solo quería decírtelo. Para que olvides aquellos días en los que te miraba con rencor, como una intrusa. Tú lo comprendes, ¿verdad? La primera vez que te sentaste a la mesa, tú no sabías que ese era el sitio de ella. Donde nadie había vuelto a sentarse jamás. Yo no vivía nada más que para recordar. Y cada palabra tuya era como un silencio que de ella me quitabas. No lo supe hasta después. Por eso que se iré. Entonces ya no podía dejarte yo. Ya había comprendido la gran lección de que el mismo río que me quitó una hija me devolvía a otra. Para que mi amor no fuera una locura vacía. ¿Conoces este pañuelo? Es el que llevaba Angélica el día de su última noche. Se lo había regalado Martín. Ahora tiene sitio también. Gracias. Y ahora respóndeme realmente, de mujer a mujer. ¿Qué es Martín para ti? ¿Por qué me pregunta eso? Respóndeme a Dela. ¿Qué es Martín para ti? Nada. Se lo juro. ¿Entonces por qué tiemblas? ¿Por qué no me miras de frente como antes? Se lo juro, madre. Ni Martín ni yo seríamos capaces de traicionar ese recuerdo. Pero si lo traiciono yo cuando te llamo hija. Escucha, Dela. Muchas veces pensé que podía llegar este momento. Y ahora que ya ha pasado, no quiero que sufras inútilmente por mí. ¿Tú sabes que Martín te quiere? No. Yo sí. Lo sé desde hace mucho tiempo. La primera vez que se lo vi en los ojos. Sentía un escalofrío que me sacudía toda. Y se me crisparan los dedos. Como si Angélica se levantara celosa dentro de mi sangre. Tardé en acostumbrarme a la idea, pero ya vas. Para mí no. Para mí está empezando ahora. Ay, Dela. Si tú no lo quieres, olvida lo dicho. Pero si lo quieres, no trates de ahogar ese amor pensando que ha de dolerme. Ya estoy resignada. Por favor, pare. No sabe el daño que me está haciendo alecerme esas palabras hoy. Precisamente hoy. Adela, no trato de señalarte un camino. Tan solo te digo que si escoges ese, yo no seré un estorbo. Es la ley de vida. ¿Elejero un camino? ¿Por qué me sacaron del mío si no podían darme otro mejor? Este pañuelo que se me agarra al cuello como un recuerdo de agua. No, tu camino no es ese. Mira, Dela, hace una noche loca de estrellas y de canciones. Y Martín te está esperando en el baile. ¿Y mañana? Mañana tu camino será libre. Ten fe, niña. Yo te prometo que serás feliz. Y que esta noche sea la más hermosa que hayamos vivido las dos. Ya han encendido la hogarra grande. Y todo el pueblo está bailando alrededor. Vamos, abuelo, que llegamos tarde. Toma, la hice para ti. ¿Para mí? Sí, hoy todas las mujeres se visten así. ¿No vienes al baile? No, tengo que seguir camino al rayar el alba. Pero Adela se acompañará. Y no se separará de vosotros en ningún momento, ¿verdad? Así será. Hasta ahora, señora, y... Gracias. ¿Por qué te daba las gracias? ¿Sabe quién eres? Tardará muchos años en saberlo. ¿No era ella a quien venías a buscar? Eso pensaba yo. Pero ya he visto clara mi confusión. Entonces, vete. ¿A qué aguardas? Todavía tengo que seguir mi misión. Te dije que esta noche, una mujer de tu casa coronada de flores sería mi compañera por el río. No te creo. Vienes a por los niños. Tranquilo, abuelo. Tus nietos tendrán nietos. Vete con ellos. ¿Qué haces? Poner el bordón en la puerta en señal de despedida. Cuando regreses del baile, mi misión hará terminado. Vete. Es mi última palabra de esta noche. ¡Angélica! ¡Angélica! ¿Quién le ha dicho mi nombre? Yo no la he visto nunca. Yo a ti tampoco. Pero sabía que vendrías y no quise que encontraras tu casa sola. ¿Te vio alguien llegar? Nadie. Por eso es que le era noche. Para esconderme de todos. ¿Dónde están mi madre y mis hermanos? Es mejor que tampoco ellos te vean. Tendrías valor para mirarles a la cara. ¿Qué palabras podrías decirles? No harán falta palabras. Lloraré de rodillas y así ellos comprenderán. Martín también. ¿Está él aquí? ¿En el baile? ¿Con todos alrededor del fuego? No. No, con todos no. Martín no habrá podido olvidarme. Pero mi madre sé que me esperaría todos los días de su vida sin contar las horas. ¡Madre! ¡Madre! Te he dicho que está en el baile. Es inútil que llames. Sé que ha de ser el momento más duro de mi vida. Y no tengo fuerzas para esperarlo más tiempo. ¿Qué vienes a buscar a esta casa? Lo que fue mío. Nadie te lo quitó. Lo abandonaste tú misma. No pretendo encontrar un amor que es imposible ya. Pero el perdón sí. O por lo menos un rincón donde descansar caliente. He pagado mi culpa con cuatro amargos años que valen toda una vida. La tuya ha cambiado mucho desde entonces. ¿No has pensado cuánto pueden haber cambiado las otras? Por encima de todo es mi casa y mi gente. No puedo enterarme la única puerta que me queda. Tan desesperada vuelves. No podía más. He sufrido todo lo peor que puede sufrir una mujer. He conocido el abandono y la soledad. La espera humillante en las mesas de mármol y la fatiga triste de las madrugadas sin techo. Me he visto rodar de mano en mano como una sucia moneda. Solo el orgullo me mantenía en pie. Pero ya lo he perdido también. Ya no siento más que el así animal de descansar en un rincón caliente. Estoy vencida y no me da vergüenza gritarlo. Cuando se ha tenido el valor de renunciar a todo por una pasión no se puede volver luego cobarde como un perro con frío a mendigar las migajas de tu propia mesa. Martín. ¿Crees que Martín podría abrirte los brazos otra vez? Después de lo que he sufrido que puede hacerme ya Martín cruzarme la cara en latigazos. Mejor por lo menos sería un dólar limpio tirarme el pan al suelo. Yo lo comeré de rodillas por ser suyo y de esta tierra en la que nací. No. No habrá muerda humana que me arranque de aquí. Esos manteles los he bordado yo. Los geranias de la ventana los he plantado yo. Es mi casa. Mía. Mía. Dime, Angélica. En aquellos días no has pensado nunca que pudiera haber otro camino. Todos estaban cerrados para mí. Las ciudades son muy grandes y allí nadie conoce a nadie. Un dulce camino de silencio que pudieras hacer tú sola. No tenía fuerzas para nada. Y sin embargo la noche en que él me dejó aquella noche pensaste que más allá detrás del miedo está el país del último perdón donde hay una mirada tierna para todos los ojos y una serenidad infinita para todos sus labios y donde es tan hermoso dormir sin dolor y sin fin. No, calla. ¿Quién eres tú que me estás leyendo por dentro? Una buena amiga. La única que te queda ya. Yo no te he pedido amistad ni consejo. No me mires así. ¿Prefieres que tu madre y tus hermanos sepan la verdad? ¿No la saben ya? No. Ellos te imaginan más pura que nunca pero dormida en el fondo en el fondo del agua. No, no, no es posible. Martín, Martín me siguió hasta la orilla. Escondidos en el castañar le vimos pasar con la escopeta al hombro y la muerte en los ojos pero supo dominarse y callar. ¿Por qué? Por ti porque aún te quería y ese silencio era el último regalo de amor que podía hacerte. Pero Martín ha hecho eso por mí. Entonces me quiere me quiere todavía. Ahora ya es tarde. Tu sitio está ocupado. ¿No sientes otra presencia de mujer en esta casa? No, no me robarán sin lucha lo que es mío. Es inútil que luches. Estás vencida de antemano. Tu sitio en la mesa, tu lugar junto al fuego y hasta el amor de los tuyos. Todo lo has perdido ya. No puedo recobrarlo. Escucha, ¿conoces esta labor? ¿No? Es mío. Yo la dejé empezada. Pero ahora tiene los nuevos. Alguien la están terminando por ti. Mira, acércate a la ventana. ¿Ves algo al resplandor de la hoguera? Veo al pueblo entero bailando con las manos trenzadas. ¿Reconoces a Martín? Ahora pasa junto a la llama. ¿Y la muchacha que baila lo suyo? Si te fijases podría reconocer el pañuelo que lleva al cuello. A ella no la conozco. No es de aquí. Pronto lo será. No. Es demasiado cruel. Algo tiene que quedar para mí. ¿Puede alguien quitarme a mi madre? Ella no te necesita. Tiene tu recuerdo que vale más que tú. Y mis hermanos, la primera palabra que aprendió el menor fue mi nombre. Todavía le recuerdo dormido en mis brazos con aquella sonrisa tierna que le rezumaba en los labios como la gota de miel en los higos maduros. Cuatro años son muchos en la vida de un niño. ¿Crees que te reconocerían siquiera? Mira, Angélica, una vez destrozaste tu casa al irte. ¿Quieres destrozarla otra vez al volver? ¿Dónde puedo ir? A salvar valientemente lo único que te queda. El recuerdo. ¿Para qué? Si es una imagen falsa. ¿Qué importa si es hermosa? La belleza es la otra forma de la verdad. ¿Cómo puedo salvarla? Yo te enseñaré el camino. Ven conmigo. Mañana el pueblo entero tendrá su leyenda. No, no. Hay algo en ti que me da miedo. ¿Todavía? Mírame bien. ¿Cómo me ves ahora? Como un gran sueño sin párpados. Pero cada vez más hermosa. Ahí está el secreto. Primero vivir apasionadamente y después morir con belleza. Así como si fueras a una nueva boda. ¿Vamos? Vamos. ¿Tienes miedo aún? No. Son las rodillas que se me doblan sin querer. Apóyate en mí. Prepara tu mejor sonrisa y yo pasaré tu barca a la flor. suelta, suelta. Suéltame, suéltame. Suéltame, que es mío. Yo no lo compro. No, no, no. Es mío. Lo tengo yo, que no tengo novio. Va, pero a ti no te sirve. Sí, sí, hombre, que no me sirve, que no tengo novio. No, la suerte no es para el que la encuentra, sino para el que la recibe. ¿Qué es lo que encontrasteis? El trébol de cuatro hojas. Cierra los ojos y tirólo al aire. Bueno, mejor tómalo tú. En tu huerto estaba. Gracias. Mucho tardó a ti la suerte este año, ¿eh? En la fuente la flor del agua y en el maíz la panolla roja. Pero bueno, ya os cansasteis del baile. Que aunque la hoguera se apague, el rescoz no queda hasta el amanecer. Yo si no descanso un poco no puedo más. Bah, sangre de malvadisco. Parece que se van a comer el mundo y en cuanto repica el pandero ni les daréis el aliento ni saber sacudir la cadera al son de la citra. Ay, de mis tiempos. ¿Está cansada, madre? ¿La acompaña? Ay, no te preocupes, Adela. Martín, llévala al baile. Y tú te invadí de los mozos. Para las mujeres hay aguardiente de blindas. ¿De quién es ese bordón que hay en la puerta? Esperad, ¿no habéis visto a nadie al entrar aquí? ¿A nadie? ¿Por qué? No sé. ¿Será verdad que es la noche más corta del año? Jamás tuve tanta ansia de ver salir el sol. ¡Ama! 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 Por fin se cumplió lo que tanto esperaba. Han encontrado a Angélica en el remanso. Y la traigo. Más hermosa que nunca. Respetada por cuatro años de agua. Coronada de rosas. Con una sonrisa como si acabara de morir. ¡Por fin! Por fin la tierra, buenos días. Mi Angélica venida. Mi Angélica santa. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Gracias! 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 Bueno, les agradecemos un montón que hayan venido y... si quieren ahora pueden esperar fuera porque... pues no tenemos telón, entonces... ¡Nos vamos a cambiar! Pueden esperar fuera y ahí salimos y los saludamos todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!